Hola amigos, ¿qué tal? ¿Están listos para irnos de paseo por Guanajuato? Vénganse, vámonos, nos esperemos más. Vénganse, vámonos. Vénganse, vámonos. Vénganse, vámonos. Vénganse, vámonos. ya estaba lloviendo para acá? yo creo que estaba lloviendo allá estaba lloviendo aquí? si aquí que bonito da oye, te viste algo chiquito? yo a ti tengo que ver el video jajaja 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 así y jajaja 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 Y aún así hace medio calor, ¿eh? Sí, pero no viene así igualito, ¿sí que es? Sí, pero no viene así igualito, ¿sí? Sí, sí, es una. Sí, es una. Sí, no, no, no. Sí, sí, sí. Bienvenido a los buenos días Bienvenido ¿Cuándo cobró? ¿36? ¿Cuándo cobró más? ¿De dónde es esa placato? ¿De mi costado? De México Con Rogelio Magaña ¿Es banda sonora? ¿Quién es? ¿Banda sonora? ¿Es una canción que hacen para una película? No, es una banda Buenas tardes Gracias ¿Se va grabando? Sí ¿Cuándo te digo yo que no me hago? ¿Tú también? ¿No? ¿Tú bien hace poquito no? No ¿Cuándo fue la última vez que vinimos con Claudia? ¿Con Caya no? ¿Cuándo fue la última vez que vinimos? No ¿Al Cervantino? No ¿Cuándo fue la última vez que vinimos? No recuerdo cuándo fue la última vez que vinimos a la nación ¿No te va a ir a manejar el carro esto y todo? ¿Aquí? ¿Aquí manejaron el carro? ¿En buena cuenta? ¿Por qué? Que se te vaya para atrás ¿No? ¿No? ¿Cuándo estamos? ¿Por qué este carro tiene más este...? Tienes que darle más gas ¿Para qué? Ajá ¿Eso sí? Cuidado los automáticos, ¿no? Ajá ¿Qué? ¿Ya espera bien la lluvia, no? Bien, bien Bien de factos arqueológicos, atacando la importancia del patrimonio cultural y rostorio. ¿Qué? Aquí sí, arriba, también, también. Guanajuatoa, eso es. Como ejemplo, aquí, ¿cómo le haces? Pues, sí, me estoy estacionado con el freno y el clutch afuera, pero como ya le voy a dar. ¿Pues la gente dice, ¿no me pegó mucho o no? No, se me pegó mucho. Pero hay los que se pegan de más. ¿Qué te interesa? En el tumultuoso paisaje de ese año, se desplegaron hechos que reverberan como cánticos de progreso y renovación en los anales de la historia. En medio de esta efervescencia de transformaciones, Purple Rain no solo alcanzó la cumbre de los éxitos comerciales, ¿Y qué iba a conservar? ¿Un puente o qué? ¿Era? ¿Se va a dar un puente? ¿Se erigieron como... Yo me acuerdo cuando no existe este puente. ¿Es el puente o qué? ¿Dónde llevan? ¿De dónde llevan? ¿De dónde llevan? Ahí la salida como... ¿Es la Secretaría de Educación? mmmm ya creció mucho bueno para todos ya que estábamos a todos ver a ustedes si yo llegué todos no estaban nada de cuenta de hecho cuando llegaste no falta y aquí ya estaban levantando aquí es apenas que sea en la plaza aquí hay dinero que sea en 1.254 si todo está más caro si el dólar está al 16.43 ahí ahorita te das cuenta y andabas en 18 pues no pasaba 18.40 cuando cuando ganó la clave de Shemba y todos los estaban contentos porque pero para chingar el gobierno pues muchos ya solo se prefieren quedar aquí si ya aquí estudian y aquí ya se quedan por ejemplo la hermana de Carlos de que estaba en el INE ajá lo decido de mi mamá si ella prefieren quedarse ya se quedó aquí ella ya la mayor en una ciudad se ocupa de fuerza traer seguro asegurar tu carro que sí no por tanto por el carro que hay si mira ya toma cuidado con el navaduto si 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 limpia el vidrio limpia el vidrio para que vea el el elemento no ese limpio no sirvió para nada no hay que no? no que bonito está aquí que camino está? que camino está? que camino está... que camino está aquí? que camino está aquí? ¿Aquí? Miras, un boulevard nuevo. ¿Qué? ¿Un boulevard nuevo? ¿Un boulevard nuevo se ha configurado como una ciudad que se quedó en el tiempo, pero a la vez moderna? Mapas gratis ahora. ¿Y entonces se va a dar vacaciones o acaba de entrar en la agenda? Ajá. ¿Qué dice? ¿Hoteles? Mapas gratis. ¿No hacen hoteles? Ah, nosotros estamos de la casa de Manapá, de una presta. Mentira. Olvidar de estas veces. Aquí le invierten mucho dinero Porque saben que aquí hay mucho turista ¿A que sí? Vamos a Sevilla Sí Más que aquí No, esto aquí también da un montón Aquí también está un montón Pero no deja de aventuro Estudables Y ya saben como que se veía Se veía ahí No invierte más Mi yuyu Y yo acá donde te tapude Ya que chacán Miren nada más y nada menos Donde andamos Andamos en la ciudad de Guanajuato En este Valle de Lágrimas Llamado Jardín de Embajadoras Aquí donde más ¿En dónde les suena? En, es obvio, Guanajuato Capital Y pues venimos aquí caminando Hoy, martes No, miércoles Miércoles Venimos caminando Venimos al centro Venimos a disfrutar El rato, el momento El lapso Y a... Si ven un poco oscuro Es por la arboleda que hay aquí No vayan a creer que es por otra cosa Es por la arboleda que hay aquí Y pues prácticamente Estamos disfrutando de esta caminata Así que vamos a ver Qué nos espera aquí en Guanajuato Capital Ojalá nos agarre la lluvia Exactamente Y ojalá Artamente nos agarre la lluvia Porque está como amenazante Para llover Aquí es un monumento De... De dinero Ajá De los dinero Bienvenidos a Mercado Embajadoras Ahí es un mercado Ahí Y pues nada Venimos a caminar Aquí en este De hecho Recinto Municipio De Guanajuato Capital Me preguntan Que si sí andaba por aquí Pues Sí, sí sí andaba Más o menos Pero sí sí andaba Por lo menos Sí sé dónde dejé el carro Y no se me pierde Sí, sí Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Una vez te acuerdas Que compramos Una vez que andamos por acá Compramos unos dorilocos Y que le echaban Como nervio de patita De puerco Bien bueno ¿No te acuerdas? No, no acuerdas Pues era en este En este jardín ¿Qué tal? Gracias.